Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Tita Vargas Ortiz y bueno, hoy vamos a hacer unos tamalitos de calabacita vegetarianos con queso parmesano quédense hasta el final y compartan el video si es que les gusta y bueno, vamos al procedimiento Bueno, gente hermosa, miren aquí las estoy sanchochando un poquito solamente sanchochaditas entonces ahorita le vamos a poner la salsita es un consomé de un saldito de pollo que yo lo preparé con tomacito, ajo, cebollita y pues le va a dar un cierto sabor, también le puse consomé de pollo y bueno, aquí le hemos puesto el consomé para que le dé más sabor a la calabacita y bueno, aquí tenemos ya la masa, la masa ya está lista para los tamales bueno, mi gente hermosa, yo compré la masa preparada para mí se me facilita más a comprar la masa preparada así es de que si ustedes también no tienen tiempo por su trabajo pues también donde venden la masa siempre hay masa preparada y a veces uno se evita tanto trabajo también y el tiempo, ¿verdad? sobre todo a los que trabajamos pues a veces se nos facilita comprar la masa así es de que el lugar donde yo la compro pues este me gusta, me gusta hay que buscar un lugar donde les guste comprar la masa preparada porque no en todos los lugares así es de que siempre cuando vayan a hacer unos tamalitos busquen un lugar donde está la masa buena, ¿verdad? para hacer sus tamalitos y pues yo ya tengo aquí mis hojas ya están remojadas las hojas de maíz siempre hay que mojarlas en agua yo lo tengo aquí en esta bandeja con agua como pueden apreciar siempre se tienen que mojar para hacer nuestros tamales así es de que no se les olvide a las personas que están empezando o que nunca han hecho tamales las hojas siempre, siempre se tienen que mojar tienen que estar blanditas porque si no las mojan las hojas están muy duras así es de que es algo un tip muy importante que deben de saber cada vez que uno va a hacer tamales siempre se tienen que mojar las hojas tiene uno que dejarlas por un tal vez media hora o depende de ustedes, depende de la hoja pero sí, tiene que estar bien suavecita la hoja bien mojadita, que no esté seca porque si no, los tamales no se van a cocer bien y bueno mi gente algo que les quiero explicar rapidito también es como, donde vamos a poner la masa verdad esta es la hoja la hoja ya está limpia ya está mojadita pero si se pueden dar cuenta este lado de la hoja está suavecito entonces en este lado donde está suavecita la hoja es donde se va a poner la masa para poner el tamal porque así se facilita cuando el tamal ya esté cocinado es fácil que se sacar el tamal de la masa porque si lo hacemos del otro lado miren este otro lado se ve rústico se ve rústico entonces no se puede poner la masa de este lado porque cuando saca uno el tamal es a veces se pega o no puede salir entonces es algo muy importante que quería yo compartir con ustedes tocante a la hoja que el tamal se pone al lado este más suavecito al lado derecho no lo vayan a poner al lado donde está más más rudo más rústico entonces acuérdense en este lado donde está suavecita la hoja es donde vamos a poner la masa miren yo aquí he puesto la masa y la cantidad para ponerla es más o menos lo que uno agarra con con la mano verdad entonces yo le traigo mis manos son limpiecitas y de esta forma es como se yo lo hago yo lo con mi propia mano hay gente que usa la cuchara entonces yo de esta forma nomás lo pongo con mi mano bien lavadita claro que siempre hay que lavarnos bien nuestras manos entonces va a quedar la masa de esta forma no tiene que pegar hasta acá a esta orilla no tiene que pegar porque si no se sale a la hora de cocinar se puede salir a la masa para la orilla entonces siempre hay que dejar un espacio para que el tamal tenga su su espacio para que no se riegue para que no se salga de la hoja es algo muy importante que también quería compartirles un poquito más así y bueno mi gente yo aquí yo ya le puse la calabacita le digo este caldito yo lo preparé con es como un consomé con jitomate cebolla ajo consomé de pollo y así es de que le dio un súper sabor a la calabacita entonces así es como se le va a poner para ya la calabacita yo no la cocine tanto porque todo como se va a cocinar ahorita que se cocine la masa y bueno ahorita le vamos a poner el queso parmesano miren le vamos a poner el queso parmesano ahí arriba entonces ahorita pues ya vamos a doblar nuestro tamal así es como va a quedar miren que delicia se ve y bueno el procedimiento para las personas que no han hecho una vez tamales nunca lo han hecho entonces primero se dobla esta así que queda tapadito así y después yo bueno hay muchas formas como la gente lo acomoda yo lo acomodo así esto se hace así y después se dobla entonces ahí ya queda miren ya queda el tamal y pues bueno mi gente hermosa quiero enseñarles como acomodar la olla para poder acomodar nuestros tamales estas ollas son especiales para los tamales le hemos puesto agua como pueden ver esta agua tiene que estar un poquito aquí abajito de la de la línea esta que está aquí entonces porque los tamales se van a cocinar al vapor o sea no crean todo esto que lo estoy explicando es para las personas que nunca han hecho tamales verdad yo sé que muchos de ustedes ya han hecho tamales pero este procedimiento lo estoy haciendo para las personas que no que nunca han hecho tamales entonces el agua tiene que estar aquí abajo de desde aquí ok acá abajito y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a poner ahí encima para poder cocinar nuestros tamales al vapor porque como les digo los tamales siempre se cocinan al vapor entonces nosotros tenemos esta cosa esto va adentro como les digo ya pusimos el agua entonces se acomoda esta ahí porque ahí es donde vamos a poner nuestros tamales ok entonces ahorita les voy a enseñar como acomodar los tamales porque también lo que pasa es que a veces somos también de diferente país y no sabemos como acomodarlo verdad entonces es muy importante saber como acomodar nuestros tamales aquí en este caso que es lo que estamos haciendo unos tamales verdad y bueno mi gente hermosa de esta es la forma como se van acomodando los tamales en la olla este como pueden apreciar miren están abiertos de este de arriba ahorita ya después cuando los acomode le vamos a poner algo arriba para que se cocinen al vapor lo vamos a tapar o sea que los tamales no pueden estar acostados así porque si no se les va a salir por este lado la orilla porque miren de este está así y la otra forma está así entonces como es paraditos así verdad entonces de esta es la forma como se acomodan los tamales en la olla bueno mi gente pues hemos acomodado nuestros tamales en la olla así es como están así es como deben de quedar acomodados de esta forma como les enseñe entonces ahorita vamos a taparlos bueno aquí los he tapado con una bolsa de plástico tiene que ir una bolsa de plástico entonces ahorita le vamos a poner aluminio arriba porque como les digo deben de estar cocinados al vapor con el agua abajo y con el plástico y el papel de aluminio arriba bueno pues así lo hemos acomodado ya está bien tapadito porque como les digo se cocinan al vapor todo esto que les estoy diciendo es para todas las personas que no han hecho tamales y les estoy enseñando el procedimiento paso a paso y bueno aquí tengo ya mi olla con la flama mediana así es de que vamos a dejar los que se cocinen a su tiempo y bueno aquí duraron dos horas para que se cocinaran los tamales ya están nuestros tamales vamos a ver como quedaron bueno mi gente así quedaron nuestros tamales así es de que no se les olvide dar like suscribirse y los espero en el próximo video con ustedes Tita Vargas Ortiz